¿Estamos bien? Si Bien ahí guacho Gente, como estas? Mi nombre es Mauro Llorracini Me encuentro en vacaciones en Mar de Plata Pasaron unos días full de vacaciones Re hiper contento No hice ningún video acá Porque posta quería venir a Intenté hacer videos, pero no pude Pero quería venir a Pasar un buen rato, de relajar un poco Y la verdad que me hizo Super bien, pero ¿Por qué te estás grabando Mauro si no vas a hacer el video en Mar de Plata? Uy, que despeinado que estoy Porque quiero presentar Un nuevo video para este canal Pero primero quiero dar una buena introducción Para que me entiendan de qué trata Hace un tiempo Estaba tomando un café en Ramos, me acuerdo Y se hace caupibe A querer venderme curita Y bueno, la clásica Y cuando me ve, me dice ¿Qué haces esa? Yo te re sigo, loco Vien ahí que estás acá, no sé qué Empezamos a hablar pipa y me dice Che, loco, ¿sabés que yo hago música? Y yo dije, debe ser un tema de trap Con todo respeto Lo recontra banco a la gente que hace trap Y música Pero, digamos que a veces siento que siempre es lo mismo Y me dice, no, no, no Yo hago cumbia turra, papá La de macaco, la de chimpancé La de carita negra, la de guachiturros Dije, a ver, mostrán un poquito Y cuando escuché ese tema que me mostró Dije, no, esto está re chido Es la música que a mí me gusta Para los que saben En la cuarentena hice un podcast En donde entrevisté a un montón de gente De artistas de la cumbia turra Y siempre fui fanático de esa música En el 2009, 2010, 2011 En el pico Yo escuchaba full ese tipo de cumbia Más que la cumbia viellera, diría yo Y cuando escuché eso dije No, no puede ser tan prolijo este tema No me puede gustar tanto Te quiero dar una mano, loco Y así que le propuse hacer un videoclip Le dije, armemos algo prolijo No tan caro Y yo te doy una re mano Para difundir este tema Así que hoy lo que le vengo a presentar Es el backstage del videoclip Que hice con Chimmy Wencha De su tema sépico El videoclip va a salir en dos semanas En mi canal Estelesa O en mi canal secundario Pero básicamente lo que hicimos fue Hacer un video Alejándonos un poco De la Casa Quinta Las mujeres La fileta La fiesta Queríamos hacer algo con más identidad Y un homenaje A la cumbia turra Así que anduvimos grabando En un colectivo Desde San Justo Pasando por Casanova Finalizando Rafael Castillo Espero que les guste este video Y que sean felices Me voy un ratito a meter los pies Porque el día está hermoso Mi peor enemigo en la vida Acá es el viento gente Sépanlo Lo odio Pero Es domingo 11.75 de la mañana Y nos madrugamos ¿Por qué esto es madrugar un domingo? Porque hoy Voy a grabar mi primer videoclip Lucho DJ y Nico ¿Qué vamos a grabar hoy? Luchito Amigo Hoy se picó ¿Se picó? Se picó Se picó ¿Y qué vamos a hacer hoy? Contame lo que vamos a hacer hoy Pará, pará Porque estoy con esto Ah, estás con los bolsos de las bailarinas Se picó un tema que produciste vos Pero de un artista De la calle, ¿no? Sí Sí, yo a él lo conozco Porque me contactó por TikTok No nos conocíamos Chimo Huencha Chimo Huencha Básicamente me mandó un par de audios Por WhatsApp Y me di cuenta de la persona que era Y los sueños que tenía Y le metimos los dos Porque estamos en la misma Y vamos a hacer alto video Colectivo, Villa Todo mal, ¿no? Todo perfecto Bueno, acá estamos con el artista Chimo Huencha ¿Estás listo? Es tu día, animal Sí, estamos acá preparados Llegó el gran día, loco Llegó el gran día Todos los pies con las cámaras Las chicas para bailar tu tema ¿Qué se siente? Y la verdad es un poco loco, viste Hace un par de meses Estar produciendo esto Y ahora estar acá La verdad que es algo re loco Y es un sueño, ¿no? Es un sueño para vos Cuando yo te conocía vos Yo estaba tomando un café, me acuerdo Sí, sí Y me vendiste a vender cosas Y... Claro, yo se metí en el ambulante Y en un momento me dijiste Escuchá este tema Y yo dije Uh, este va a ser otro tema De lo mismo de siempre Detrás Y de repente me pusiste Sí, pico Y yo me volí loco ¿No fue así? Sí, sí, sí La verdad que sí No, viste mi cara Escuché ese épico No, olvidate Yo quedé re flasheé Google Sabés que yo te miraba los videos Y yo digo Ojalá que algún día lo cruces Este loco Le decía a mi hijo Y después un día Cuando te crucé Dije Fua, loco Se me dio Y ahí Esta es mi oportunidad Y te dije Te voy a dirigir el video Te dije Te voy a hacer el video yo Y acá estamos Y acá estamos Hoy llegó el gran día Tenéme paciencia Que lo vamos a hacer Y acá estamos Como tres meses después de vernos Sí, sí, sí Así que hoy ¿Se pica o no se pica? Se re pica guachín Olvidate La matanza se pica Y este video Va a tratar De que se pique, ¿no? Y si te tiene que picar Tiene que venir alguien conocido también Y ahí lo tenemos Miren eso Vamos Ahí va, ahí va, ahí va ¡Esa! Hasta el castillo, amigo Muy bueno, dale Eh, amigo Hoy se pica Qué lindo bondi que tenés Te gusta El más limpio creo que es, ¿eh? Vos sos el caletero más conocido de todos, ¿no? Famoso el chofer del TikTok, ¿no? Lo canta mucho con la radio, tranqui Pero le ponés muy guapa Pero... ¿Cómo me definís épico El tema que vamos a grabar hoy? ¿Te gusta? De 10, sí Se baila, ¿no? Aterre ¿Pero por qué se amora el bondi, che? Me encanta Desde chico ¿Qué edad tenés vos? Sí, chico 22 Como tini Como tini Pero tu sueño no es estar en un estadio cantando Sino andar en el bondi Esta es mi oficina Esta es tu oficina A ver, ¿cómo consiste, eh? Lo tenés, pero nunca vi un colectivo tan prolijito, me parece, ¿eh? Andás en Mercedes, che Mercedes Dos puertas, ¿viste? Bueno, acá estamos con las chicas, las bailarinas ¿Cómo están? ¿Todo bien? Falta una todavía Todo bien Perfecto ¿Se siente la presión o cero? Cero No, cero ¿Van a bailar? Van a... ¿Vos tenés experiencia allá en...? Sí ¿A con quién estuviste? Estuve con Papi Cham, Michelle Tavo, Kevo, Sato, Nike ¿Ya tenés hora de vuelo en esto? Sí, ya estuve con un montón Esto chiche tenés, ¿eh? Y acá estamos con Papi para grabar ¿Hoy se graba? Hoy se graba cépico ¿Cómo hacés para fumar con barbijo? Tengo una técnica, no te la puedo contar Hoy se graba cépico, vas a tirar magia vos Hoy vamos a tirar todas las tomas mágicas Los chicos los paso prohibidos ¿Va a salir bien, che? Espectacular Está hermoso ¿Estás seguro? ¿No vamos a desfraudar a la gente? Te lo garantizo Y el chingüen va a terminar contento Porque esa es la clave Que el chabón termine contento con su producto Acá vamos a terminar con un producto Excelente y de calidad Bien ahí, qué tipo fachero Mirá, acá preparando el sonido, ¿eh? Ahora se baila así, ¿eh? ¿Cómo dices? ¡Esa! Probando todo, amigo ¿Cómo suena esto, eh? Ahí va Cépico, dale tú ¿Esperabas que Cépico suene con chicas tan lindas? No, la verdad que no La verdad que me re sorprendiste, compa La verdad, te digo sinceramente Me re sorprendiste, amigo ¿Estás cumpliendo el sueño, che? Te pusiste la vida, en serio, tío Te pusiste la vida, digo uno Te quiero, te quiero, amigo Te quiero Y nada, no salga la tensión Porque yo no tenía que dirigir este video Ni tenía que producirlo, ni nada Pero... Pero como que no arrancaba el asunto Yo quería hacer el video Así que la apuesta me puse Manos a la obra Y logramos hacer algo Algo hicimos Y vámonos La ruta es así Vamos desde acá de San Justo Hasta Castillo Grabando, dron, todo Y allá en Castillo En una villa de Castillo Van a venir otros personajes Que ya pronto lo van a ver Es como... Esto es una especie de homenaje A la cumbia turra Va a haber muchos aspectos En el video Que van a referirse A ese tipo de cumbia Además, este tema Es muy cumbia turra Y vamos a intentar A sacar Un tema de cumbia Este tipo de cumbia De nuevo Después de tanto tiempo Si bien estábamos Taza, McDonald's Y todo eso Pero queremos Esto con un nuevo sonido De parte de Lucho DJ De Cheven Wencha Y es un proyecto Que a mí me divierte mucho Porque a mí Este tipo de música Me fascina Guacho Somos los que más renegamos En este video Nosotros, ¿no? Terrible Terrible Pero suerte que te tenemos A vos en la dirección Un genio Mauro en la dirección Buena idea la que estamos haciendo ¿Verdad? Acá, filmmaker Y edición Porque la idea nuestra La mía Principalmente Era No hagamos Una quinta Con pileta Y mujeres Quería hacer algo distinto Más Correspondiendo a mi canal Esto es Bien con Urbano Bien con Urbano Y cuando vean el video Van a ver que Detrás de todo Hay una historia Hay una historia Eso que no abunda mucho En los videos ¿Viste? Siempre es Playback Perreo Y vamos a contar a la gente Que la historia Vamos a contar Es real Es real Es real Es real Es real Así que nada Estamos haciendo un laburo Excelente Poniendole mucho amor ¿No, amigo? Demasiado amor Ahí está Rebordamos amor acá Y un buen ambiente Y Cheven Wencha Nunca deja tirado a nadie Las entretiene La chica a fútbol Siempre las charla Las charlas De charlatanes ¿No? Charlatanes Y acá Los muchachos Nosotros lo veníamos disfrutando Desde acá A full, ¿no? ¿Qué hay ahí atrás? ¿Un bobo de esponja hay ahí? Un bobo de esponja No sabía, amigo Bien ahí, macho Bien ahí Bueno, vamos a laburar Toma de dron Es tuya, Juan Dale Miren quién va a aparecer En el videoclip La remera de Termidor Que te mandó Termidor Terminadito ¿Qué haces, animal? ¿Qué trajiste hoy? Una sorpresa Va a aparecer en el video La sorpresita, ¿no? Cuando te dije Vas a aparecer en un videoclip Me dijiste Sí, re voy ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué me dijiste Que sea, amigo? Porque me dijiste Que un video de la matanza Y vos querés estar Y vos querés estar Y después del video nuestro Te contactó Termidor, ¿no? Sí, Oliad Termidor ¿Qué te mandó? Termidor nos mandó Un par de remeras En unas cajas Y Manaos también Y Manaos también Bien ahí, bien ahí Bueno, papá A romperla A romperla hoy ¿Qué me habías dicho vos? Dale, dale Bueno, acá estamos llevando al barrio Acá dobló Sí Estamos llevando barrio Carrafa al Castillo Tiene lindo barrio, ¿eh? Acá se graba la parte principal Del video Kobe, lo estás metido Donde lo lo metiste nunca, ¿no? Al bandi Sí Hay agua Hay que pasar el pacifero ¿La para Willy, amigo? ¿Cómo es la Willy? ¿Cómo es la Willy, chico? ¿Vale? ¿Vale? Yo te tengo que agradecer mucho, amigo Por lo que estás haciendo, ¿eh? Vino, vino y viva Y estamos ¿Cómo dice el tema tuyo? Toma vino, toma birra Toma vino, toma birra Vos, pes, ponga Y si Messi toma pe... Sí Acordate El Diego que para descanse toma co Bueno, yo arranqué la música Con banda de barrio Con... Haciendo temas para otros grupos Conocido que, bueno Que la pegaba y todo Y bueno Decidí el año pasado Hacer temas para mí Y le puse la voz yo Porque no conocía cantante Y bueno La verdad que Conocí gente del ambiente Muy piola, muy copada Lucho DJ Mauro, Maurito Y nada Después Ema también Pestaña Record Un par de gente piola Y bueno Me ayudaron a A que este también pueda surgir Y a Y a que hoy tenemos este gramo En este video Escuchame ¿Qué fue un sueño? Siempre fue un sueño Pero vos es músico Sí, sí Lo que pasa es que Cuando yo tuve un accidente ¿Cómo fue? Tuve un accidente De moto Y bueno Quedé así Estuve muy mal mucho tiempo Hasta que un día dije No, tengo que poder Y se puede El que quiere puede Y nada Bueno Decidí hacer lo que a mí me gusta Porque la música me encanta Me gusta Y decidí hacer esto Que lo amo Con todo el corazón Y me gusta Porque Que la gente se divierta Con lo que yo hago Escuchame Para la gente Que a veces Se queja ¿No? Que está en mucho peor No mucho peor situación En otra situación A la tuya Y que quizás No es tan grave ¿Qué le puedo decir? Que deje Para que vayan Para que sigan Para adelante Y la verdad Que yo le puedo decir Que le tienen que dar Porque hay muchas cosas peores Mientras tengamos salud Mientras tengamos salud Después todo Lo podemos hacer ¿Qué es lo que te motiva Así para adelante siempre? Mirá Tengo un hijo Tengo mi familia Que me apoyan Y nada Y las ganas de vivir Las ganas de De seguir Poniéndole onda a todo Como siempre Y nada Y la gente también Me apoya mucho Entonces eso a mí Es lo que me gusta Mucha gente me apoya En el barrio acá Muchos músicos Y bueno Que le den para adelante Que en algún momento La vamos a pegar Para vos Este tema Si se hace un remix ¿Quién tiene que estar Obligatorio? Elegante 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 Vamos todos Pero vos ¿Querés que rompamos Chanchitos? Sí Bueno Pero esto Cotiza ¿Cómo que no? Bueno amigo Contame Vos sos el que hizo Toda la pista Lo produjo este tema A mí como te dije Me gusta mucho La cumbia turra Y esto es Muy cumbia turra Pero con sonido nuevo ¿Cómo se te ocurrió hacer? ¿Cómo la pensaste? ¿Cómo la grañaste? Y la realidad es que yo hago remix Y vengo de ese palo De combinar todo el tiempo sonidos Y me gusta la cumbia De chico escuchaba cumbia Sigo escuchando cumbia Y me gusta combinar estilos Así que cuando se graba el tema Me pasan la voz Que me tiran la idea Para hacer instrumental Lo primero que se me vino a la cabeza Es cumbia Esto es cumbia Pero Nuevo Lo que son ahora Lo que la gente Una mezcla de cachengue y cumbia Lo que bailaría la gente Cachengue, fiestero No sé el estilo que sería Pero bueno Sería algo así Pobre boy esponja Va a tener que andar en esto Vos esponja ¿Te da la nata para andar en esto a vos? Y si no queda otra Vamos a una vuelta A ver si anda no Ah no Música 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 Bueno Acá haciendo un asadito Con pelo Más de tuyo Amigo Mirá que lindo fuego Que lindo que sea el fuego Acá papá Que se como un asadito Y vamos como un asadito Mirá que viene el asador El telo ¿Cómo cambiaste? Hay que Hice algo por los amigos Así ¿No? Que hermano que sos Bueno amigos Hasta acá el video Espero que les haya gustado Este backstage Va a salir este video En dos semanas ¿No? Para mí lo va a romper amigo ¿Te gustó el tema? Desde la primera vez Que me lo mostraste No estaba el video Nada Me encantó El tema La va a romper fuerte Y bueno Tarejo mucho amigo La pasamos bien Estuvimos vacaciones Descansando tranquilo Y ahora se vuelve a la A la rutina Tranquilo Contento Despejado A full Y espero que les haya gustado Este video Nos vemos en la próxima Y la mejor Un abrazo grande Eh René ¿No querés salir en el video? No No ¡Nos vemos en el video! ¡Suscríbete!